en méxico hay bastantes tipos de comidas hoy nos vamos a enfocar a los tacos que los tacos son característicos pues en el país mexicano entonces pues vamos a probar unos tacos que venden en la calle que muchos localmente lo conocen como comida callejera y amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a probar los tacos de 18 baros aquí en pachuca como podemos observar no se alcancen a ver creo que de aquel lado tenemos la taquería que está sobre la calle y todo sobre la avenida entonces pues vamos a estar probando sus tacos del brother pues la neta tiene rato que no había consumido unos tacos así puestos sobre una calle vaya literal vamos a probarlos y pues bueno vamos a acercarnos al local a pedirles unos tacos que están en 18 baros banda que es aproximadamente un dólar cada uno una prox más o menos un poquito menos de un dólar entonces pues para la raza de méxico 18 pesos mexicanos vale vamos a darle banda espero que se queden en el vídeo y pues a ver de qué se trata bien gente vamos acercándonos al puesto y pues veamos si no tiene mucha gente porque de repente estos puestos también tienen pues muchos consumidores entonces pues el camino pues es bastante largo para llegar aquí entonces pues vamos a acercarnos banda y a ver de qué se tratan estos tacos les digo la neta nunca los he probado entonces pues hoy será mi día pues estamos ya aquí en el local de mi brother ahorita les pongo la dirección exacta como podemos observar ya tenemos los precios me pedí dos de viste que vamos a probarlas están en 18 baros como les comentaba y pues ahorita me lo están preparando y pues ya ahorita estaremos sabiendo de qué se tratan estos tacos banda nos encontramos en el puente de tusos como podemos observar aquí tenemos el puente que así es conocido y pues mi brother se pone justo aquí que es el único entonces pues yo creo que para la banda que quiera venir a probar pues estos tacos o las tortas o lo que sea pues aquí con mi brother estamos en la ciudad de pachuca banda entonces pues como les decía vamos a probar vamos a esperarlos y ahorita los probamos los bandas chido los bandas chido pues si amigos ya lo tenemos de este lado chequenle con su salsita y todo pues ahorita vamos a probarlas es más me voy a quitar el cubrebocas y vamos a probar estos tacos banda que les digo están en 18 baros vamos a echarle un poquito de salsa vamos a echarle un poquito de limón recuerden que el limón está claro entonces pues hay que cuidarlo vamos a agregarle un poquito de limón yo creo que con eso y ahora sí vamos a agarrar el taco de 18 baros banda pues ya le di el primer el primer bocado banda la verdad está muy rico solo que ahorita le voy a agregar un poquito más de salsa porque por cierto que si le faltó un poco de pecoso pero ahorita le agregamos banda vamos a poner la foto de miniatura ahí está pues yo creo que con esto eh pues con esto nos despedimos y pues bueno amigos ya saben ya les dije la dirección es aquí en el puente de tusos para consumir estos tacos pues la verdad están muy ricos banda entonces pues espero les haya gustado el video cuando nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!